Hola y bienvenido a Cursos Desarrollo Web. Soy Israel Parra, autor de la plataforma y en este curso gratuito de Laravel Lightwire vamos a trabajar con Laravel 9 y vamos a ver cómo crear un formulario muy sencillo. Bien, la idea es crear este tipo de formularios que a priori parece algo muy simple y lo es, pero lo mejor es ver cómo hacerlo utilizando buenas prácticas, cómo reutilizar código, cómo evitar duplicidades y cómo hacer un paso a paso completo utilizando las mejores herramientas para construir finalmente esto. Una herramienta que vas a poder reutilizar luego en tus proyectos, en otros formularios para, entre otras cosas, ver cómo trabajar en formularios con Lightwire a través de modelos de datos directamente. En este caso, un modelo Project. Nosotros vamos a tenerlo todo traducido, vamos a tenerlo todo validado. Puedes ver que nos dice que el campo imagen destacada es obligatorio. Si seleccionamos un archivo se va a mostrar aquí el preview y además si venimos a nuestro listado de proyectos que tenemos aquí, podemos entrar en modo edición y aquí tendríamos la imagen que habíamos seleccionado anteriormente. Al momento de actualizar no se nos va a requerir la imagen de nuevo y esto es algo que está muy buscado también en Google porque es una cosa que suele suceder sobre todo cuando empezamos. No sabemos cómo aplicar reglas de validación dinámicas y en este caso cuando estamos trabajando con archivos. Así que aquí también lo explicamos y vemos cómo a través de toda la lógica que vamos a estar desarrollando vamos a poder utilizar las mejores prácticas de desarrollo con Laravel. Además, también para los usuarios y suscriptores el proyecto final estará disponible así que se lo podrán descargar si lo desean y si no estás suscrito y quieres seguir aprendiendo Laravel te invito a que te suscribas. Tienes tres planes en la plataforma anual, trimestral y mensual con los que vas a poder tener acceso completo a todos los cursos que tenemos que ya son más de 160 y entre otros el nuevo de sistema de suscripciones con Laravel 9 y Stripe. Con esto me despido. Espero que te interese el curso. Si quieres estar a la última en desarrollo web con Laravel no te lo pierdas. Estoy seguro de que vas a aprender alguna cosa por el camino aunque ya tengas conocimientos y nos vemos en este y en próximos cursos. Un saludo y gracias por tu tiempo.